De mi parte es un llamado de atención para cada uno de nosotros a que veamos dentro de la intimidad de nuestros hogares cómo está esa violencia intrafamiliar. Desde nosotros como padres, como abuelos, como tíos, educando a los niños, miramos cómo los estamos educando, ¿Qué les estamos enseñando? A ser violentos o a ser amorosos. La violencia contra la mujer no para en El Salvador. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Ana María de los Ángeles Martínez Galdámez, quien fue golpeada brutalmente por su compañero de vida, Henry Ernesto Moreno, la noche del sábado 20 de abril. La mujer de 41 años falleció el miércoles 24 en el Hospital Rosales por los golpes recibidos en todo el cuerpo. Como no entendía, le incitaba que tomara. Y debido a eso, él estaba bien borracho. Y fue cuando él empezó a golpear. Él se la llevaba. Y al parecer la empezó a golpear en la calle. Cuando llegaron a la casa, ella iba golpeada, pero de la misma manera la siguió golpeando. Y en la casa, acá no había nadie. Supuestamente había unos testigos, pero dicen que el señor ya se fue. Ella ya no se fue, de la nada se fue. Y fue que atraparon a este muchacho que la volvió. Estuvo cuatro días ingresada en el Hospital Sacamil. Posteriormente la ingresaron, la trasladaron al Hospital Rosales, a donde prácticamente solo llegó y murió. Porque había ruptura de vejiga, pero esa se la reconstruyeron en el Hospital Sacamil. Había perforación en el intestino delgado y el hígado estaba deshecho. De la misma golpiza que él les protegeó. Entonces las mismas heces le contaminaron todos sus órganos y eso le provocó un paro cardíaco. La misma infección le provocó un paro cardíaco y falleció. Pero de igual forma en el Hospital Sacamil no dieron, nunca dijeron que ella tenía perforada el intestino ni el hígado. Este viernes se realizó la audiencia en contra de Henry Ernesto Moreno en el Juzgado de Paz de Guazapa, decretando instrucción formal con detención provisional, enviando el caso al juzgado especializado contra la violencia de la mujer. Este es un informe de laprensagráfica.com